Chicos de Gluck, ¿cómo están? Hoy quiero preguntarles, ¿quién debe ser el próximo MVP de la NFL? La temporada está resultando bastante atractiva y ello se traduce en las grandes actuaciones de sus protagonistas. Lamar Jackson en su segundo año en la NFL y tras quitarle la titularidad al anterior quarterback que quedó campeón en Baltimore, Joe Flacco, está teniendo una campaña sobresaliente. Recordar que terminó el invito que mantenía el actual monarca y equipo de la década, los Patriotas de Tom Brady. Christian McCaffrey, corredor de las Panteras, promedia 110 yardas por partido y registra 10 touchdowns hasta el momento. De inicio, hizo no sentir la ausencia de Cam Newton, ayudando a la adaptación de Kyle Allen y el favorito de los expertos hasta el momento. Y el mío también, Russell Wilson, el número 3 de los halcones marinos de Seattle que lleva 23 pases de anotación y solo dos intercepciones en una marca que podría ser histórica. También mantiene el mejor promedio de la historia de la liga en victorias en partidos por la noche. Sus 2.737 yardas aéreas lo ponen en el cuarto lugar hasta la semana 10 y por si faltara algo, viene de derrotar al último invicto de esta temporada y su acérrimo rival, San Francisco. Existen otros prospectos como Delvin Cook de los vikingos que lleva la mayor cantidad de yardas con 991 y los mariscales de Texas, Doug Prescott de Dallas y Deshaun Watson de Houston. Finalmente, el actual MVP, Patrick Mahomes de Kansas City que podría quedar fuera de la pelea debido a su lesión. De lograrlo, empataría a John Brown, Joe Montana y Peyton Manning como los únicos jugadores que han logrado ser los más valiosos por dos años seguidos, solamente pasados por Brett Favre con tres años. ¿Hace falta algún o sobra algún candidato? Pues te invito a que compartas este video y a que me veas todos los lunes a la una de la tarde por el Facebook de Gluck en el mejor programa de fútbol americano.extra junto a Laura Sandoval. Yo, arroba, soy Adrián Caloca.